Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el control con la inestimable compañía de Lauriel Que es él, yo soy el Fangor, el dueño del canal Ah, esto ha ocurrido antes en el pasado y siempre me cojo como sorpresa Volvemos a estar aquí delante de este cuadro Porque nos han dicho que destruimos poco Y hemos opinado que efectivamente, hemos realizado poco la destrucción Por lo tanto, puedes proceder muy bien A destruirme, vale Así que resulta que sí, se pueden romper paredes en este juego Esto es una novedad que nos abre, ya no la tridimensionalidad Nos abre la cuatridimensionalidad en el sentido de que el mapa puede ser más mapa del que hemos visto que es el mapa Tomasín, que te... Es que esto encima no está en el mapa, está ahí también en absoluto Ah, qué cabritos El tema es... Luego vi que aquí abajo Que digo, ¿cómo os pueden marcar? Si quieren marcar Igual hay enemigos aquí Que una pared es rompible o no Porque sinceramente, yo paso de hacer esto en todas y cada una de las paredes Como hacíamos en el Dark Souls con las puñeteras paredes invisibles Correcto, correcto Pero al menos... Es que... Desde aquí se ve eso La impresora, correcto, sí Y no había forma de llegar Pero si entras... Entra un momento por... Por ahí Mira hacia la pared No La pared no... No Digo porque la pared no tiene ninguna señal por el otro lado Ah, por el otro lado Que no tenga un cuadro también colgado No, el recuadro está en el otro lado Que es lo que yo iba a enseñar ahora Ah... Perdón Vale, pensaba que lo ten... Ah... Ah... Claro Entiendo El tema está en que a mí no me suena haber visto más cuadros de estos A mí tampoco... Porque nos llamaron... El otro nos llamó muchísimo Entonces este no lo vimos para nada Pero es verdad Que hay como 253.000 millones de cuadros de nosotros directores Sí Pero estos concretamente Parecían cuadros de una pared Y veías algo al otro lado Cosa que a mí no me suena haber visto más cuadros con este estilo Claro, yo por algún motivo he pensado Seguro que si miras hacia la impresora Por dentro hay un cuadro Y entonces tienes que ir por el otro O sea, es como en el celda Cuando te marcan una pared rompible desde el otro lado Y te rompen la cabeza malísimamente Eso te marcó, eh Me da, te va toda la vida ya, eh O sea, no volveré a fiarme de un videojuego jamás Qué cartones Vale Bueno, voy a mirar para arriba Para no tener que poner avisos de... De luces Tenemos que poner aviso de increíble culazo Lamentamos mucho si sois sensibles a los increíbles culazos Porque acabáis de recibir un impacto Vale Otra cosa que tenemos que hacer No me acuerdo, lo teníamos ¿Qué teníamos que hacer? Habíamos estado comentando que... Vale, tenemos que leer No sé, el coleccionable del consejo Que el consejo nos ha dicho cosas y no nos fijamos Tenemos un... Disensión Disensión Nos gusta mucho que no sale el consejo Porque lo hacen 28 segundos, ¿no? Has recibido noticias erróneas falsas El consejo está bien intacto Coño, al muerto Sí, completamente La rebelión disensión ha sido Anulada, despedida La crisis purga ha terminado No es asunto, problema tuyo Esto suena a... ¿Puedes colgar? Por favor No nos respondan Esto suena al de... ¿Nas relaciones públicas? ¿Al de periodismo? ¿Quién es el que...? Sí, a lo que más sí ¿No? ¿Quién es el que se encarga de hacer las declaraciones a la prensa? El responsable de relaciones públicas y relaciones institucionales Vale, pues ese Tiene pinta de ser ese el que no se está... No, no, todo está bien Aquí no hay nada que ver El edificio en llamas No hay nada que ver El guarda explotó Ah, sí, lo que queríamos hacer era con la quest de Lambstone Vale, sí, lo de los objetos Faden se monta en el ascensor Que entendemos es lo de Adam Way Que vimos la visión Vale Pero esto... Aunque fue un poco una visión, ¿qué? De él, ¿eh? Ah, pero esto lo vimos el otro día Lo vimos el otro día entero Porque esto parece bastante más largo Sí Una llama Era débil La buscaba desde un lugar oscuro Faden presentía las apariciones Las tenía continuamente De su estrella guía De antiguo director El escritor Era la directora perfecta Como si estuviera hecha para ello Faden se detuvo a sentirlo La fuerza allí presente Cambiaba las cosas a su alrededor Sutil Obligándola a actuar A Faden no le gustaba Su guía también lo sintió Polaris no se defendió Como había hecho con el gis No era todo era malo No fue una transmisión hostil Era poderoso Poderveniado muy lejos Y era débil por la distancia Una llamada de socorro Faden envió a un hombre Que se ahogaba Desesperado por escapar Percibió algo más Hambre en la oscuridad Distinta a la resonancia hostil Esperando Sabía que los actos desesperados Pueden terminar muy mal Por eso siguió la llamada Más que por la desesperación del hombre Las luces del ascensor se encendieron La oscuridad se esfumó como un recuerdo Había un botón nuevo en el panel del ascensor Sector de investigaciones No sé si ya estaba Pues el plural Faden lo pulsó Eso es mentira Las puertas se cerraron Con remarcada chulería ¿Qué ha dicho en inglés? Espera ¿Puedo? Tendría que poder controlar esto No, no, páralo, páralo Quítalo, quítalo, quítalo Ya lo buscamos luego Fuera, fuera Fus, fus, paloma ¿Por qué? Tranquila No, tranquila no ¿Por qué esa persona Nos da una turra extra Que no necesitamos Porque ya vamos sobrados En ese departamento Y además Porque escribe en una máquina De escribir Va dictando súper lento Y escribe súper lento Y es como La directora Faden se ha escribido Perdona, ahí no has escrito La directora Faden Has escrito la Has escrito la Que lo he visto yo Un dedo, otro dedo La O sea, pago Terrible No sé Es Wake Es Alan Wake Alan Wake es una persona Que lleva un hoodie Con cremallera Pero no le daba Comprarse un ordenador Sí Alan Wake me cae mal Los escritores Estos un poco especialitos Les gusta lo de escribir Con máquina de escribir Por ningún motivo real O sea Ya está Mal, mal Profesionalmente mal De hecho el juego Iba de que tenía problemas Para concentrarse en la ciudad Y se iba a su cabaña Al lado de un lago Con su máquina de escribir No tengo muy claro Donde estaba su mujer En todo esto Igual estaba muerta yo A mí no me cayó muy bien En el principio La verdad Pero como dejé el juego No sé si se redime en algún momento Pero ese no es el juego Que estamos jugando Estamos jugando otro juego Así que fush Había uno de Friends Que no habíamos visto Y sabíamos que decía Alguna cosa interesante Me pasa que no recuerdo Cuál es ¿Es el de puntos de control? No, creo que era más largo Que uno conoce No, no, no lo sé ¿Candidatos principales? Porque ahí hablará de Dila Sí, sí, sí Era este creo Pues venga Te dejo, ¿eh? Hala, venga Si que te quieres Y te avisa Tras la dimisión de Normo Que los refuerzos De búsqueda de candidatos No sé qué botería Una de fumador No había ni uno Aparte de mí El especial Inaceptable Resioné mucho No quería que la agencia Volviera a estar En una situación así La agencia Debe tener siempre un director Es como Thor Siempre tenga que haber uno Cuando llegue mi hora Quiero tener más de una acción Ay, soy una mujer Como Thor Tiene sentido P1 a P5 Fueron pistas falsas Errores y decepciones Como tú Entonces llegó P6 Dilan Faden Nos cayó en brazos Lo secuestramos Suena la lavajilla No tiene padres Nos respondió Nos perdió cuando fueron víctimas Y esas cosas Chico, tiene el talento Vivirá aquí Lo digo yo Lo entrenaremos desde cero Le guste o no Lo educaremos Sí Lo entrenaremos Y entrenaremos Derling dirigirá proyectos La mejor persona Yo no puedo Mantendré las distancias No le fallaré Mi mujer y mi hija Que están muertísimas No tuvimos suficiente cuidado Algo Me siguió a casa No era un perrito Ojalá Me llevé el trabajo a casa Y Susana Sumo la hija Enfermó Cuando me di cuenta De mi fatal error Quise traerla aquí Para que darle en cierre Lo que pudiera Kate se negó de plano Mi mujer Tuvo unas malas ideas Médicos civiles Trataron a nuestra hija Pero no tenía ni idea Momento en el que Kate Tendría que haber dicho Oye, pues por intentar Murió Y Kate me dejó Bueno, esa parte la entiendo La historia de siempre Hombre, de siempre De siempre Pero de mucho La agencia es todo Lo que tengo ahora ¿Y de quién es culpa eso? Los candidatos son nuestro futuro ¿Y de quién es culpa eso? Ya hay dos P6 Y P7 Las clases de nuestros hijos Tenemos donde elegir Uno u otro La calla Oye, yo honestamente Bueno, me da tiempo Hacerme como media trenza No ha estado mal, ¿eh? No, nada Socorro Mi pregunta es ¿Quién era el candidato P2? Yo necesito conocer Al candidato P2 ¿Y el P1, P3, P4, P5? No tienen nombres graciosos P2 Gracias, porque mi chiste No tenía mucha gracia Pero Verte descubrirlo en tiempo real Sí la tenía Me ha encantado el A ver, no me voy a meter Con su mujer Porque sinceramente Puedo entender Que no quisiera Traerle a este cubil De generados El primer día O sea, cuando los médicos Le dijeron Oye, no tenemos Ni puta idea Que mierda taparse Está muriendo Ya, pero igual Si se está muriendo ¿Qué haces? Dices, bueno Pues me la voy a llevar Un momento a la oficina De mi marido A ver si allí mejora Igual ya piensas Pues ya está Para morirse Y ya está Es que falta saber Si su mujer Sabía O sea, su mujer Tenía que saber algo O no se habría negado Tan en rotundo Se supone que tienen Un NBA Y no sé qué Y no les cuentan movidas Claro, igual le dijo Me la llevo a la oficina Y no le contó Y entonces Por eso la otra se negó O sea, digo No me voy a meter mucho Con la mujer Porque no sé qué sabía No sé qué no sabía El tema es No voy a educar al niño Porque una cosa sobrenatural Mató a mi hija A pesar de que yo hice Todo lo posible Por salvarla No le pegabas No la maltratabas No la maleducabas ¿Por qué Haber fallado en eso Te impide Intentar educar A otro niño? No, lo que le impide Es mostrarle cariño Por si se le muere Vale Se lleva un disgusto Ya se lleva un disgusto Vale, o sea Es un concepto egoísta Hombre, y tanto No, no, no soy un buen padre No podría hacer esto Y no, no, es mucho trabajo Yo te comento Que Trencha es el señor Que se mató Solo Solo para jodernos la cabeza Única y exclusivamente En plan su objetivo vital Es Esta chiquilla Tiene como mucha paz mental Se la voy a quitar toda Jesús A ver No Los fugitivos de Langston Vale La ficha de la gramola Habría que hacer la tarde de un programa Que nos obsesionamos con la gramola un montón Luego conseguimos la ficha Fue como mira, más tarde Los fugitivos de Langston Y luego la gramola Vale Activar A ver Esto lo ponía Fugitivos Fugitivos Saluda el momento Hostia, en serio No sabía Oye ¿Qué cartas abandonadas? No tenía ningún voz Tomasín Tomasín estaba en otro sitio En comunicación ¿No? ¿Tambia cartas abandonadas? ¿Sí? No, espera ¿Me estoy liando? Yo diría que No, sí, sí, sí Cartas abandonadas Es el que estaba en disquete Sí, me estoy liando Sí, tío Me estoy liando ¿Cómo le llamaba el otro? Era... Salar de correos Estaba relacionando correos Con las cartas Tiene sentido Vaya mía Vaya mía ¿Ha dicho algo? That is not normal Ah, vale Se refiere a eso Que ha visto el objeto O lo puede notar ¿Qué ha dicho? Porque no me te darás Para nada Ha dicho Eso no es No es un Normal Pero no he entendido Que iba dentro Bueno, pues vamos a verlo Porque aquí debería ser Las cartas móviles Moving letters Pues Ok Bueno A saber dónde va a parar Ah, vale Cartas móviles es literal O sea que la carta se va A la puta mierda Y mientras tanto El giste va contando su vida Interesante Ahí va ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Ahí Me está atacando desde arriba Bueno, bueno Me da gracia Porque explotan Como en bengalas Oye, carta Sí, no sé Bueno, espero aquí Se va moviendo O sea, parece que tiene unos Ajá Mierda Necesito el resto De las páginas Esto ha sido una Se mueve en una Trayectoria concreta Y para en unos puntos concretos Quedarme en uno de ellos Pues tarde o temprano viene Vale, yo lo que veía Era que había mucho Pero poco Saber lo que estaba pasando ¿Sabes? Sí me apareció Todo el rato Estaba La línea roja Estaba todo el rato En el mismo sitio No veo más Así que entenderemos Que están por aquí Pues por ahí vas Hacia la sala de correos Que sí que es donde Tomarsín se puso intenso No, por aquí se va Donde estaba el disquete O sea, se va La sala de correos también Pero está bastante más lejos Ah, vale Entiendo que el desastre De Gis y su madre Pero por aquí Podría haber pasado Con un mochito En plan Limpiando un poco El rastro que dejó La persona Que no encontró La compresa Antes Por esta zona Había un shelter ¿Era por esta zona Que había un shelter Con Sí, me suena Pero no sé exactamente Donde Lo voy a mirar Sí No sabía la lista A ver Y veo algo Que brille Ah, no No, es lo que me encanta Mail center En la sala de correos Vale Creo en la parte de arriba De la planta de Tomarsín De hecho Sí Pone aquí Shelter que nos mata Sí Para que quede claro Lo que es Sabes, para que lo tengas Por aquí Y el mantenimiento En anulación manual Eso está más Sí Pero igual Aquí dentro No Igual No, claro Ahora ya no estoy En cartas abandonadas Bueno, yo sé Creo que era Y aquí pone Me cago en Dios También No sé en qué contexto Lo escribí Yo sé Aquí arriba Sé que había una habitación Que fuimos Y ahí adelante Sí que hay un sitio De Mo Así que lo vamos a ver De una vez Si no me mata No me mata Fantástico Bien Lugar oculto encontrado ¿Pero qué conseguimos un lugar oculto? Sí, iba a decir Este Tomasín Este no era tanto Que estuviera oculto Que no podía acceder Porque me mataba Son los que joden a Tomasín Ok, de hecho Si nos recordemos En la que había en el balcón Me metí en el sitio Me morí Pero no así me metieron En el punto de habilidad Por haber entrado Sí Pues ya está Es el punto de habilidad Y la impresora Y el tango de Aki Estaba O sea de Ati Estaba Ati No sé por qué ¿Cómo? No, se oía el track de música de Ati Mezclado ¿Ves? Ah Porque hay Mo Creo que aparece en todos los sitios donde hay Mo Ah Creo que habíamos comentado Que queremos que Ati Y concretamente el Mo Y las cosas de suciedad Y cosas por el estilo Están Relacionadas Pues Sí Ah Yo creo que tenemos Cartas abandonadas Sí Aquí volverá cartas abandonadas Pero aquí has dicho el shelter que nos mata Sí Ah Claro Yo lo que tenía apuntado era un shelter Sí Es que había otro Había un shelter Este Este No 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 Este es el de los botellas Y el que habían puesto el váter escondido Dentro de la sala del boss En el piso superior No había ningún shelter Quiero recordar Creo que era justo antes ¿A qué pone específicamente? Pone shelter que nos mata Sala de correos Que no sea por ahí por el lateral En el piso de arriba Había rojo Ahí arriba Ah no, claro Que es el Mo del que venimos Nada, nada Sí Que se está medio saliendo por la pared por abajo Sí, sí Interesante Bueno, lo busco Probablemente Sí, algún día lo encontraremos Tampoco ahora que somos inmunes al Mo Espero que se mantenga Ajá Pues A ver Lo hacemos por aquí Volvemos a cartas Es que cartas abandonadas Tampoco tiene mucho más Así que no sé Igual hay que pasear Por cartas abandonadas Para que aparezca Supongo Mira, qué bonita Qué bien corre Qué guapa vas En la ropa de Satir ¿Y tenemos vero? No Pues igual le das Pues igual le das No ¿Vale? Igual se lo funciona Bueno, de igual Ya aparecerá Tarde o temprano En algún momento Sí A ver Vamos a hacer esto cada vez que abramos un shelter Y no sea Sabes Ya aparecerá Y vamos a abrir un shelter Y vamos a ver Pues no es Vaya, aparezca ¿Vamos a subir las escaleras? Oye 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 Que no vayáis a mirar la falda a la señora La señora lo está pasando mal Ah La señora que flota La pobre señora que tiene ahí su calambre de regla No hay nada No lo hemos hecho ni puto caso Subir Nada Recuerda no girar tan rápido En plan, gírala, sí O sea, sé libre, sé feliz Pero no tanto Pero ahí Ahí hay cosas Ahí hay cosas De romper cristales Sí De hecho le pegaste tiros Sí Y fue como Que se puede romper es raro Vale Ahí hay una Vale Vamos a bajar la carta directamente Vale O sea, cartas abandonadas es mucho más de lo que habíamos visto originalmente Eso parece O sea, ahí hay algo Está la carta opinando, eh Sí Estimado A ver, para ti Estimado oficial electo Gracias a la reciente prohibición de fumar en mi estado Me alegra informarle que no votaré por usted en las próximas elecciones Como todo el mundo sabe, se prohíbe fumar porque el humo es tóxico para los alienígenas A los que nuestro gobierno ha vendido el planeta en secreto Ok Si los humanos seguimos fumando Los alienígenas no podrán vivir en la tierra Nuestro aire sería veneno para ellos Si los traidores del gobierno no pueden evitar que la gente fume No reciban sus millones de dólares de los alienígenas Tengo una página web Para todos los que saben la verdad Vamos a seguir fumando en pase lo que pase Esto es una emergencia nacional Los políticos están entregando el planeta a sus ambas alienígenas No los permitiremos Resistiremos ¡Fumaré hasta la muerte! Sí Sí, sí, sí Firmado un fumador rebelde, patriota orgulloso Claro, que esto es cartas abandonadas Que todavía tenemos como un mundo nuevo De cartas a nuestros pies ¡Madre mía! Colgados mandando cartas ¡Madre mía, qué caramelito! Qué adecuado que el patriota sea así ¿Qué caramelito, chavales? Bueno, es verdad, estoy bien A saber dónde va a parar Vale Gracias ¿No? ¿No? Yo tienes que darle dos, ¿no? Sí Una para tontarla y otra para limpiar Sí, en la otra no me da cuenta Una página más, venga Sí, me he dado cuenta después Porque es en la que oiga Nivel 4 Ese es el nivel de la sala de los post-its Este pa' ti Cocina blanca Estimados caballeros de la Sociedad de las Ciencias Ha pasado un tiempo desde que les envié mi carta inicial Confío en que no hayan desestimado mi testimonio de forma rotunda No hemos perdido la carta O la hemos abandonado Con esa esperanza les escribo una vez más para solicitar su asistencia en la comprensión De la peculiaridad que me asola en mi hogar Tengo el diccionario al lado mientras escribo Recientemente alquilé un nuevo apartamento en la ciudad La estancia no es de por sí inusual Aunque por una temporada encontré el aislamiento altamente gratificante De un tiempo a esta parte comencé a experimentar un extraño incidente Al encontrarme en mi cocina, una salita con poco más que un fregadero, en ocasiones me pierdo Mis alrededores cambian Aparezca un pie sobre una excepcional piedra oscura Sobre mí se extiende un cielo lívido, blanco como la nieve inmaculada Y me aterroriza la idea de moverme Normal ¿Es posible que se trate de un problema cerebral? ¿De al hospital? Creo que no, pues parece terriblemente real Esto lleva sucediéndome meses Y ahora temo entrar a la cocina También normal Si no es una molestia excesiva Apreciaría sobremanera la visita de uno de sus profesionales Para que me ofrezca su valoración Espero su respuesta con pocas expectativas Pero muy esperanzada Atecamente, Lorraine Fitzgerald Estoy razonablemente convencida De que Fitzgerald es un nombre que hemos visto en la descripción de algún objeto alterado Bueno, Fitzgerald es Kennedy, pero es posible que también lo hayamos visto ahí No, me refiero a que cuando vimos el... No, no, que sí, a mí me suena por Fitzgerald Kennedy Lo que no sé si es en la nevera, específicamente En la nevera no creo, porque ya hemos visto el lore de la nevera Pero, ¿qué es la Sociedad de las Ciencias? Pues no lo sé, igual es como la Organización Mundial de la Salud o algo así Pero a nivel más local Sí, porque es como... ¿Por qué iba a llamar a estos concretamente? Porque cree que tiene una enfermedad nueva Ah... En el frigorífico no recuerdo que hubieran nombres Era en el que hablaba del frigorífico Vale, esto es el suplemento, perdón Vale, ¿estos son suplementos? Y los procedimientos y tal Aquí está, aquí está, aquí está Ah... Claro, es que no ponían... No ponían nombres realmente Ni idea Ni idea Vale, hemos venido aquí por la carta Fantástico, no me parece mal en absoluto ¡Vámonos! Sí Vamos a subir escaleras ¡Bien! Porque ya nos tenía que subir aquí Y una vez te aprendí a volar Me olvidé completamente Claro, y por esto cartas abandonadas Claro, era tan monstruosamente grande ¡Ajá! Tomasín Pero tío, Tomasín Esto ya es barato ya En plan de... Bueno, si no miran para arriba Siempre miramos para arriba, Tomasín Eso hemos visto más Las escondidas Oye, el dolor de gato Mi reloj tiene forma de gato Y sus ojos se mueven Y creo que está enfadado Pero le pido perdón y no se para Pero ya he dicho que lo siento Lo siento, lo siento, lo siento ¡Lo siento, lo siento! Pero no me deja en paz Y no sé lo que quiere Y no puedo seguir pidiendo perdón Y lo ves, ahora me ha dicho Que todos están aquí Y tengo que tener cuidado Para que no me vean a escribir esta carta Si quiere que me quede con él Mis ojos en sus ojos Y moviéndose muy rápido Pero no puedo seguir Y me preocupa que se olviden de mí Y necesito escribir sobre esto Pues no puedo seguir Pero el gato sí pone sus ojos No quiero encontrar ese gato ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué equilibrado todo! ¡Ah! ¡Las cartas! Espera, ¿siempre han caído cartas desde arriba? No, creo que son las cartas móviles Que lo están causando Pues sí Es que cuando nos vamos a acercar En esta edición Ha cambiado un poco la música Pero no sé si es algo random No están escondidos Tomasín Es que ya no le pones ganas La habitación de los post-its Pero la habitación de las cartas Ah, vale Autoforder No, un poco autoforder está El ascensor de las cartas Esto es verdad ¡Las cartas! Soy de un traje a cuadros En un mundo de raya diplomática Soy de un traje a cuadros No voy a leer esto Eh, es Nos encontramos ante un folio entero Escrito con la frase Soy un traje a cuadros En un mundo de raya diplomática En la parte central del documento Alguien ha censurado una frase Que potencialmente ponía patatas Traigo dos veces Para que quepa Ojoro a teflandes Más cartas Sí, sí, sí La sombra del pecho Cosa más rara, ¿no? Ya, igual he hecho algo mal la física Me gusta mucho porque aquí para mover el correo Básicamente el cartero lo petaba todo De cartas y decía Bueno, yo le doy al sexto Y ya en el sexto Cuando hablan Ya se encargan Ya lo separarán Qué guapo Qué guapo Vamos oyendo ruidos súper raros En la parte central ¿Nos hemos dejado un piso? Mira un momento en la parte central No, ¿no? Sí Sí, ¿no se hemos dejado un piso? Sí, de ahí hemos salido Y aquí hemos subido Ajá Hay un piso intermedio No, pero ese piso intermedio Es el de... No, no, no Ese es el de donde hemos encontrado El... ¿El qué? Este cristal que no se puede romper Ah, vale, sí Es donde estaba el texto Sí Cierto, cierto, cierto Que había una escalerita intermedia Es verdad, es verdad Es verdad O sea, sí nos hemos dejado un piso Pero no nos hemos dejado un piso Eh... ¿Quieren matarme de un infarto? Yo no, pero tú ricas un poco, sí Ajá Un momento, ¿eh, carta? Enseguida estamos contigo Ahora este sí lo leo Nuestro paradero Hola Tienes preguntas Y los profetas tienen tu respuesta Bueno, esta va a ser interesante Si de verdad te intriga Mírala ahora Hemos perdido unos 45 días En los últimos 4 últimos años Los días se acortan Por eso el Vaticano es un reloj de sol El Vaticano es un reloj de sol Y al mismo tiempo una cerradura Es un poco complicado ver esto Y ya que estoy aquí Otra cosa Si quieres saber el secreto de todo Compara el plasma con las células cerebrales El sol y la luna están compuestos de plasma Sol o luz Los planetas... No La luna Cuando esto se cimiente en tu psique Pregúntate nuestro paradero actual El mío, el tuyo y el de toda la humanidad Un saludo O sea, 10 sobre 10 10 sobre 10 La persona que estaba aquí leyendo en las cartas Horas de diversión, chaval Ya vendrá Hay, casi Una para pararlo y otra para purgarlo Dicho y niecho ¿Cómo van a traducción para done and done? Uy, el techo Que a este no va a su lado No puedo subir más Vale Parece que es el límite del mapa Esto sí tiene pinta del límite del mapa No como cuando estábamos abajo Que parecía que podríamos subir de alguna forma u otra Entiendo Te has dejado una X en el suelo A los honorables miembros del Consejo de Psiquiatría de Estados Unidos Colegis Les escribo para preguntarles por la importancia de los sueños en relación con la salud mental Soy consciente de que muchos libros afirman conocer el verdadero significado de los sueños Pero tengo reservas sobre su legitimidad Comprendo que esto no es lo habitual Pero apreciaría mucho sus opiniones sobre mi estado Desde que era pequeño siempre he tenido sueños particularmente vívidos Solo se me ocurre desporádicamente Pero en ello soy testigo de eventos insólitos Entiendo que los sueños pueden parecer reales en el momento Pero estos son claramente distintos No ocurren con mucha frecuencia Solo una o dos veces al año Tuve una noche Vi un pueblo pequeño y desierto Estaba totalmente a oscuras Había un lago en el centro Las sombras de personas se movían a mi alrededor Murmurrando cosas extrañas Una luz brillante me despertó Estaba gritando en sueños Mi mujer me estuvo zarandeando durante minutos hasta que consiguió despertarme Debido a este reciente incidente he decidido pedir ayuda El médico dice que físicamente estoy bien Pero quería consultar su experiencia en la materia Gracias por su tiempo Atentamente Richard Boker ¿Por qué quien pide ayuda eres tú, Richard? Y no tu mujer Que tendría que estar un poco pidiendo la ayuda del sueñólogo de guardia Creo que también es una referencia a la Alan Wake Me suena porque me parece que Boker lo vimos en los archivos de la Alan Wake Es posible Y el juego ocurría alrededor de un lago Y movidas Pero no estamos jugando a la Alan Wake Lo sentimos mucho Pero estamos jugando Alturritas Mírale al cartero Motivado Esa cinta se ha alargado muchísimo ¿Por qué pagar por un montacargas cuando puedes tener ascensores normales y los petas de...? Toma, si sigue poniendo lech a las impresoras, ¿te has quedado? Sí, son baratos ¿Quién nos mira? Siempre, siempre es ¿Quién es? ¿Sabes que nos falta un boss? O sea, uno de los... No, me refiero Que es no un boss de videojuegos Sino uno de los jefes ¿Te acuerdas que están Marshall, Darling, Salvador y Tomasín? ¡Bleee! O sea, Marshall sabemos dónde está más o menos Darling hemos oído hablar de él y tenemos la intuición de dónde lo podemos encontrar Salvador ya sabemos que taca-taca Tomasín ya sabemos que taca-taca Pues hay una quinta persona ¿Sabes su nombre? Sí, nos lo dijeron al principio de todo No, digo ahora Wilkin Clonkey No lo sé Pero que existe Existe una quinta persona Es importante saber Tengo un punto Tengo un punto ahora ¿Por qué te has reído cuando he dicho el nombre Wilkin Clonkey? ¿No te parece un nombre...? Sí, normal y razonable Pues eso Ah, contención Panóptico Panóptico Uy Espera, espera, espera Igual es el último Porque es el que está más cerca de Langston Y así sí hay que entregar la misión El último es el que hemos hecho ahora Pero podemos hacerlo también No, digo hacer el último Ah, vale Que está más cerca de Langston Vale, vale Porque así sí tenemos que entregar la misión Estamos más cerca de la misión Entendía que decías que era el último en la lista Sí, lo vi ¿Humbral sellado? Ah, pasillo de umbral sellado Tiene sentido, ¿no? Supongo Ese es justo el que estaba enfrente del ancla No tengo ni idea Desde el ancla llegamos súper deprisa al sitio de los relojes Así que Las modificaciones personales que afectan a Lanzar También afectan a la habilidad legendaria que tendrás algún día Sí De multilanzar Pues son... 8 puntos, si no recuerdo Pero querías ponerte 8 puntos de otra cosa No, de eso Te querías poner 8 puntos Vale Ok, ahorrar Vale, no es el del ancla Vale Pero nos sirve, creo Me parece que tienes... O sea, estoy en el umbral ahora Que venías de abajo Estoy en el umbral Lo que no sabemos es dónde hay que ir Um... Umbral sellado Creo que venías... No estoy muy claro El tema está... Ah, por la puerta número 9 Sí, una cosa es donde vengo La otra es a donde voy Por la puerta número 9 El umbral sellado es todo Pero no sabemos dónde está el farolillo ¿El farolillo del que buscamos? El farol de papel japonés El farol de papel Ay Me ha asustado el objeto que me he traído yo Al menos podemos estar tranquilos De que los pilópez siguen aquí Hombre, oficial novato XE251 Joder, oficial novato XE251 Que te ha salido en la espalda ¿Cómo se ha cambiado? Me haría que me la mirara un médico, eh Así no puedes estar Podría ser, vamos Vas a acabar con las cervicales Reventas Si no quieres que te lo mire un médico Al menos, no sé, chiquillo Hacer algún ejercicio Un estiramiento O de una crema, quizá O de una crema, quizá ¿Qué armas llevo? ¿Llevo? ¿Cómo? Ahora, joder Me estaba quemando Eso es una ficha de la gramola ¡Hemos conseguido otra ficha de la gramola! Creo que tengo tres ya ¡Qué fuerte! ¿What? ¿Tengo 17? ¿Dónde han salido? Hoy vamos a la gramola Sí o sí o también, gramola Hoy nosotros En el vídeo no lo sé Porque llevamos ya 35 minutos Pues venga, no emperfeina Venga, un, dos, un, dos Pero hemos leído un montón de cartas graciosas No, no, sí, sí Yo digo, el capítulo da salida cuenta Y digo, ok Creo que la gramola Lo dejaremos para el siguiente Yo voy corriendo Asumo que llamará la atención Igual que ha llamado la atención hasta ahora ¿Eso está diciendo? No Porque no es un reloj Esto es solo Eso es nuevo también Ahí arriba hay un objeto alterado No En inglés era up there Ah Hola, hola Hola, señor Farol Hola Tendré que darle más fuerte a ese escudo Señor Farol Señor Farol Hola No hay tanto Pero si Quebra Por reloj no va a ser Venga Venga, tú puedes Burritas Esto es el que le lavaba la cabeza a la gente No ha estado tan mal Por dentro Por dentro Quiero decir No en plan Que les lavaba el pelo Sino que les hacía Burru En la cabeza ¿Esto es lo más leo? No Es necesario conservar el objeto en una celda de contención cerrada con llave Debe evitarse la observación prolongada del objeto El objeto es un farol de papel, también llamado chouchi El papel es rojo, con elegantes letras japonesas y cuyo significado es ramen El objeto tiene un efecto de atracción físico y psicológico Los objetos cercanos son atraídos con una fuerza menor de... Es más notable su capacidad de atraer seres conscientes con su intenso color rojo y reconfortante brillo Sí, a mí el ramen también me hace eso Y el procedimiento de cartas Love you, love you, love you, love you, xxx Cartas móviles o cosas Los paneles de roca negra anulan el efecto del objeto Bien Un lote de cuatro sobres ¿Has conseguido tres? ¿Has conseguido tres? Cuatro sobres, cada uno de los cuales contiene una página de papel Los cuatro cartas son elegibles por daño causado por algo Curiosamente, los sobres no muestran tales daños Están cubiertos de mensajes de amor Ok Los objetos pueden moverse a distancias cortas a un ritmo inferior a cosas Y siempre en dirección... Esta le voy a tener una vez Se trata del primer objeto alterado que consta de varias partes Hecho anteriormente considerado imposible por... Casper Darling, que no tienes ni puta idea, no tienes ni puta idea Que crees que sí, pero no la tienes Una propuesta de sacar los objetos fuera de la casa inmemorial Y seguir sus movimientos hasta su destino final Están siendo evaluadas por el que metió de presupuesto ¿El de presupuesto? Pues claro, pues tienen que poner a alguien a seguir a las cartas No las pueden dejar ahí a la barranca Supongo Objetos encontrados en el archivo de cartas abandonadas Donde el archivista jefe las encontró intentando escapar de un archivador Afirma que en sus registros se encuentran los objetos O sea, que aparecieron de la nada Vale Mola Vale, pues nos queda el semáforo Y yo creo que si vamos por aquí Llegamos rápido a... Al que quería... Al del ancla Que no recuerdo cómo se llama Uy... Uy... Hostia, se me había olvidado que aquí había que saltar Yo a mí también, pero... Yo me hubiera matado Barranca para abajo O sea, tranquilamente Yo creía que tenía que saltar los cuadros Y ya me estaba preparando para hablar Y de repente así como... Ah, con su nuevo Pero, pues venga Claustro del umbral sellado Bueno, da igual Ah... Panóptico ¿Qué es un semáforo? Vamos a cambiar entre mantener y alternar Para lanzar, escudar, apuntar, esprintar Jugabilidad y opcionar Sí Eso Vale, me parece muy bien lo de Puedo mantener pulsado para... Para aguantar las cosas en el aire O mantener pulsar una vez Y eso a mí me parece súper útil Y creo que muchos más juegos tendría que hacer este tipo de cosas Es útil, barra, necesario A ver... Un semáforo Sí ¿Tú ves un semáforo? Si yo fuera un semáforo Mucha pereza Espera un momento Lo que sí he visto es un brillo rojo... No ¿Sí? Ahí en el... ¿Ves un brillo rojo en la plataforma? No, es un... Es una especie de extintor Quiero subir Pero no quieres subir, pues... ¿Quieres que vayamos al tercer piso? Estaba lleno de cosas... Objetos alterados varios Y miremos a ver si hay alguno nuevo Porque hemos estado mandando un montón a la puñeta Sí Este es el segundo piso ¿Qué de acuerdo a que me pongan las plataformas estas? De hecho no sé si hemos visto el segundo piso Subamos todo lo que podamos subir A ver si mientras vemos algo rojo Uy, que ya queda un soporte Ajá Vale, cuarto piso ¿Y el quinto piso podemos llegar? Quinto... Sí, podemos llegar por la plataforma que cuelga esta Ah, sí, sí Sí, el quinto es donde estaba, Dilan Y no hay un sexto No lo sé ¿Sí? Hay un sexto Hay un sexto Hay octavo Hay... No sé si llega a demo Oye Sin plataformas no parece O quizá más adelante con un ascensor o algo así No, no entiendo Pero no veo que haya nada en lo que apoyarnos ¿En el carrito este? ¿What the f...? Ah, no, hostia, sí, qué susto Que es amigo Creía que era un graffiti No había... ¿Qué decías? Que igual si llevas esto hasta justo debajo Y te apoyas en esto Ah, no lo puedes mover No, 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 es que no... Está justo pa' que no, vale Sí, no, es que... A ver... Esto Y esto Me leo menos Vale O sea, esto es el límite Vale, vale, vale Bien pensado, gente de control Bien pensado Porque íbamos pa' allá, eh ¿Estás todo destrozado? Ya lo habíamos comentado ¿Porque de aquí salió Dilan, creo? No Eh, pues... ¿El globo? Ya te hemos visto Ya te conocemos Que yo quería ver una sombra Pero creo que es el... Lo de abajo Igual no es sombra Es el líquido ese que va dejando Que no sabes por qué Hay uno... Hay uno deshinchado Ah, pues yo pensé que eran dos Y forma... Si uno se deshincha y otro no Bueno Mira Aquí tenemos al cisne A su puta bola El cambia formas que no cambia Sí Ah, sí Aquí la palanca Que todavía no... Yo asumo que esto es el hard life Y por ahí estaba lo de Dilan Efectivamente Por ahí pa' allá Dilan Ah, aprovecha y vamos a la sala de nivel 6 Que había al lado de Dilan Cierto, 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 cierto No tenemos pensado hacer backtracking Pero... Lo sentimos mucho Pero sucede naturalmente De forma natural Claro que hasta que no se cierra uno No se abre la otra Ves, está... Justo... Creo que ahí No ¿Ahí? Siempre ha estado de resor rojo Esta en blanque Me opaca Ahí Pues una impresora Bueno ¿Algo más? Ecoentro Eh, con trópico creo que eran cosas Se necesitan Así que ya me parece bien De hecho una cosa muy molona De esta habitación Que no vimos cuando vinimos Porque estábamos muy ocupados Riendonos de... Bueno, riéndonos Comentando El tema de la agencia Observando obsesivamente a Dilan Es que esta es una sala Que está deformadísima Por el gis Porque la deformación del gis Son esos cubos locos Que aparecen Que le quitan el sentido A una habitación Y cuando limpias de gis Se van Sí Pues están en la habitación De Dilan Queremos irnos No con la misma puerta Con la que quería irse Nuestro hermano Al que tuvisteis encerrado Contra su voluntad Sin ningún tipo de Deber parental Pero Cuarto piso Cuarto piso Esto está cerradísimo ¿Verdad? Sí Está quemado ¿Tú crees que Langston Mira por las cámaras de seguridad Y te ve Rebotando por sitios alegremente? Claro, como esto está Debajo de la celda P6 Que es lo que el mapa Considera importante No sabemos si hay algo Pero que esté cerrado Me indica que Igual se puede abrir Tiene sentido El farol de papel Jópez pone ¿Quién es? ¿A quién se ríe ahora? No podemos mirarlo mucho ¿Qué pasa? If you can do the time Don't do the crime A de vera A hija de puta Algo que Ya te pillaremos ya El semáforo Probablemente Ya te pillaremos Quédate Unidad 6 Del piso 4 416 Ya te pillaremos ¿Sí? ¿Estás bien? Completamente adrede ¿Qué dices? Yo en accidente ¿Puedo volver a entrar? ¿Puedo volver a entrar? Sí No, bien Bien No, sí ¿Puedo entrar por aquí? Sí No, bien Necesito Querías algo más ¿Me paráis sobre el ascensor? ¿El ascensor que iba del 1 o el 4? No hacía nada más, ¿verdad? Creo que sí Pues no nos vale la pena Tenemos que ir al 3 Pero este es un lado Claro, efectivamente Porque el otro lado ¿Hemos visto el otro lado del piso 5? Pues... ¿Había el otro lado del piso 5? Creo que no lo hemos visto Ay, de verdad ¿Qué no? ¿Los camasines con escudo? Cuando son tus amigos es lo más mejor Pero cuando no son tus amigos Es como soy muy pesado ¿Alguien te ha tirado una de granada? Ah, no, un fraco tirador ¿Cuánto tiempo, oye? Oiga, ¿has volatilizado? ¿Dónde está? Volatilizado Depende que no puedes coger Con tus poderes magnífico Telequinéticos A los tomasines Y empuñarlos contra una pared Eso también me vale A ver... Piso 5 Piso 4, el otro lado No, piso 5, el otro lado Vale, piso 5, el otro lado Ya sentimos el ir de un lado para otro Pero vamos más perdidos con Pulponongrafe Así que... A ver, Dylan Vale, de otro lado no hay nada No, no, espera un momento Pausa No hay nada del puente Pero si miras por lo que es la planta Das un giro así Ahí hay otro exceso Eso es el 2 Vale, ahí a la izquierda no hemos visto nada Eso es todo el... Vamos a mirar Ahí está el cisne Sí, y a la izquierda del cisne estaba el globo Y a la izquierda del globo no se vea algo ¿Vemos esa ventana? ¿La vemos? Vamos, no vemos esa ventana Vale Vamos, primero a esa ventana Vale Jugar o co... ¡Ay, hostia, la madre! Tengo el poder de que las cosas se muevan a mi alrededor Esto tampoco está abierto Vale, pues... Y hay otra ventana un poco más para allá No hay nada, sí Está mirándolo si había agua Vale Otra ventana rota Mucha es una puerta abierta y rota, sí ¡Punto de habilidad! Lugar oculto encontrado ¿Ves que los lugares ocultos son en plan de sitios a los que no nos manda el juego por ninguna misión? Sí Entonces si aparecemos ahí y es que estamos explorando y al juego le mola Sí Vale ¿Eso qué es? ¿Un clima? ¡Hostia, la madre que me parió! ¡Ay, mira, Alan! ¡Eres muy pesado! Antes sabía dónde acababa la visión y dónde empezaba la realidad Aquí son los mismos Es una cruel trampa Mis pensamientos se hacen realidad No superé la fase emo de los 14 años Podría haberla superado, pero no lo hice Esto va a ser luego un vídeo, ¿verdad? O sea, pasamos del tema y ya lo veremos más adelante Venga, a dormir Máquina de escribir Solo se pueden distinguir en las pocas palabras y oraciones La página brilla tenuemente en la oscuridad Leer el texto produce una sensación de desorientación ¿Cómo si el lector observara la redacción del texto durante la lectura y la realidad de su alrededor fuera Para ajustarse al texto? La sensación se identifica al El análisis forense y lingüístico en firma del texto fue escrito por Wake Con la misma máquina de escribir que con los materiales descubiertos en Bright Falls en 2010 No estamos jugando al Alan Wake No importa cómo lo intentéis No, estamos jugando al Alan Wake A ver si me sale ahí bien ¿Un termo? No, un termo ¿Conocíamos el termo? No, el termo es nuevo Hola, termo ¿Seguro? Sí A mí sí me suena, pero no sea cosa mía supongo Mundiales alterados, ancla, bote, botón, no sé No aparece Procedimiento de sí Ah, estos no son procedimientos Bueno, no sé Me suena algo de un termo, pero Igual es de otra jugada Igual te suena la cesta de ping Vale, de aquí no hay ventana Hemos visto otra ventana todavía en este piso Sí Así que... Es ahí La verticalidad El día que adquirimos el poder de la verticalidad Y esto también está cerrado Vale, todo apunta a que aquí tendremos que venir Claro, de temprano esto se abre A abrir movidas, vale, correcto Vale, esto se abre Pues cuarto piso De un infarto un día Ah, el semáforo No, la tele No, ¿qué es? No lo sé El pasadizo de retorcido O sea, es donde Ahora es conocido Vale, espera That's new That's very new Quiero decir, es verde y rojo Así que yo me creo perfectamente que sea el semáforo Tiene sentido, dale Y amarillo O sea, es el pasadizo de retorcido Míralo Debe ser uno de los objetos alterados Creo Que es Me tengo que moverselo cuando está verde Ah ¿Qué sentido? Claro Me he movido Me he movido un segundo más Pronto Espera, ¿cómo he vuelto aquí? Porque me he puesto impaciente Qué guay Qué bien que se te ha ocurrido A mí no se me habría ocurrido ¿Es un semáforo? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? Estamos jugando al escondite inglés Con un semáforo en un videojuego Un, dos, tres Ah, mierda Ah, fuck Wow Creo que ya no tiene Poder sobre ti Yo no me fío Si veo el color me paro Claro, y esto Si no has hecho lo de descubrir El lugar oculto Para, para Ahora, para ahí Eso es Ah, esto es nuevo Creo que esto es el límite De su Sí Si no has hecho lo de descubrir Lo de que si vas hacia la luz Pequeña Caroline Te da un punto de habilidad Al volverte a traer aquí El semáforo Puedes intentarlo de nuevo Ah, sí Bueno, ya está para cruzar eso Párate No veo el color Ah, ahí va Bueno Ahora seguimos No tengo muy claro si me ve Pero bueno Paso de arriesgarme No puedo entender Yo también lo haría Además hace como un ruido Muy crack, crack, crack Cuando se pone el rojo No quieres que te quiten Los puntos del carnet y tal No muevo ni la cámara Cuando se pone el rojo Por si acaso Me parece bien Ya Me podría haber arriesgado Pero Ya no puedes ir más lejos Bueno, pues Poder poner No puedo Vale Un objeto alterado Escapado menos Y volvemos con Langston 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 Que ya nos dijeron En varios comentarios Que el señor Era un pesado Y se nos confirmó Sí No, estaba muy bien Pequeñas turritas Vale Vamos primero a Langston Por si nos dan transmisión Que también es de este piso Me parece válido Era el piso 1, ¿no? ¿Seguridad? Sí, creo que sí ¿El piso? ¿El piso no? Sí Eso es cerrado Sí ¿Qué hay? Firebreak ¿Firebreak? En inglés correcto Sí ¿Firebreak? Ábrete puerta Ábrete ¿Qué viene? No, no, no Uy Siempre me oí que está justo ahí Siempre creo que está mal Tengo que darte comer al gato Tienes que ser tú, perdón Tengo que darte comer al gato No sé qué botería Muy válido Muy válido Sí, sí Hola, es posible que pienses Que soy mi hermana He encontrado los objetos alterados ¿Todos? Desde luego tienes una para esto Lo he dicho literalmente Pero hay más objetos Que escaparon del panóptico Los has soltado tú, ¿verdad? Parece que el gis Los está inquietando Hay aún más brechas de contención Pero vamos a ver, Pablo Las estás soltando tú, ¿no? ¿Cuántas? Un par Cuatro No deberías tener problemas De verdad, te agradezco la ayuda Fantástico El flamenco, el maniquí, el patito de goma El flamenco El patito de goma estaba ya El patito de goma estaba en investigación Y sigue en investigación Sí, pero que estaba cerrado en un sitio Sí, pero lo que dicen es que se están escapando de sus celdas Aquí O sea, que los tienen celdas Y se les escapan de las celdas Antes de que nos den en esta misión El faroliqui ya estaba escapado, ¿no? Porque no lo vimos Claro, pero lo que ha dicho es que antes que nosotros llegáramos Se le había escapado Y ahora mientras nosotros Han escapado más Han escapado más Parpadee un poco Ahora ¿Estas son cosas nuevas? Sí, creo que sí Porque el proyector no le habíamos preguntado ¿Has visto a mucha gente con poderes como los míos? Voy a sacar la polla Tenemos algunos agentes Al paranapurra Ahora hay una agencia ¡Pum! Aunque ninguno está a tu nivel Y luego está ese hermano tuyo Está en una ce... ¿Qué? Darling puso a su gente al mando Como si no se fiera de mí Porque soy un inútil No me dejaban entrar A mi propio panóptico En serio Tal y como gestiona Darling Las cosas deben ir a investigarlo En fin ¿De qué estamos hablando? No te preocupes Vale Recordemos que a este Le han puesto aquí Porque murieron todos los de por encima Y lo pusieron porque no había nadie más ¿Cómo que tú, panóptico, desgraciado? Y luego ¿Todavía no te has enterado Que Dylan ha escapado? Qué bueno eres Qué majo Qué listo Qué bien mandas Qué bien mandas Señor que está detrás Puede venirse con nosotros Sí Para más seguro Tenemos una base Una base Una base con mucha gente Son un poco pesados Están todo el día cagando Pero al menos no son este señor ¿Ha oído algo de un objeto de poder Llamado el proyector? Bueno, me suena Los elegidos de Trance No me cuentan nada Y no es que me quejen Esta gente no para Quiero que Darling duerme bajo su mesa No, gracias Tengo que darle de comer a mi gato Espero que alguien cuide De la mascota de Langston Porque lo vamos a matar Antes de que acabe el juego Vamos a hacer Praca, praca ¿Alguna vez ha visto Un sujeto mundial alterado? ¿Un suceso mundial alterado? Ninguno lo he suelto Los SMA Son consecuencias De los sujetos alterados La agencia entra Confisca todo Y me traen Un reloj Una máquina de chicles Que resulta que deja ciega la gente Es como un ordinario ¿No el proyector? Sita mía Si tú quitas Que lo mía, amor A mí me van a dar Lo del Estaba una vez Un objeto llamado El proyector Es un proyector ¿Sabes lo que me gusta mucho? Me acabo de dar cuenta Este señor Es el equivalente a Marshalo Salvador O Tomasín Pero no lo mencionan En ningún documento Porque a todos les da Un poco de vergüenza Que exista La comata torridísima ¿Qué tal te cae, Marshal? Es buena gente Aunque un poco Operaciones especiales No arregla todo Tiros Para objetos alterados Vienen mejor Los rituales Y el respeto Bueno, los has respetado muchísimo ¿Alguien opina Que los objetos alterados Son conductos O fuerzas extradimensionales Que exigen rituales? Es solo una teoría No tengo más detalles Parece estar a un paso De hablar de dioses ancestrales Y ritos de sangre ¿Estaría tan fuera de lugar? Realmente No, me hace gracia Porque básicamente Este señor es el cultista Del pueblo Sí, pero con cargo Pero lo dejamos estar aquí ahora ¿No? Sí Voy a dejarlo aquí Bien Y ya haremos esto luego Porque luego vamos a ir Por la gramola ¿Gramola primero? Esto después Tienen que haber nervios por aquí Porque voy con la arma sacada Pero bueno, da igual Pues sí, ya haremos Vamos a hacer la gramola En el próximo capítulo Esperamos que os haya gustado El capítulo de persecución de cartas ¿Cómo lo llamas? El mensajero del control Bueno, da igual Ya lo pensaremos Espero que os haya gustado Y volved la semana que viene Adiós Cartas reencontradas Otra noche ¡Gracias!